¡Hola Dolunáticos! Quería hacer un balance de este año y desear un feliz 2024, que venga cargado de mucha creatividad e ilusión por crear todas vuestras fantasías. Un besote muy grande y ahora os dejo con todas las creaciones de 2023. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.